Muy buenas, en el vídeo anterior seguimos explorando y ampliando nuestra aldea. Continúo con la parte 4 de Sengoku Dynasty. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el juego se ha actualizado, así que vamos a ver algunas cosas nuevas, y además también se ha ampliado. Ya han arreglado ciertas cosas, así que vamos a seguir. ¿Qué nos quedaba? Abrir las puertas, la misión de abrir las puertas, que hay que pedir permiso para poder tener este asentamiento. Teóricamente este asentamiento que hemos hecho es ilegal, se requiere nivel 7, ya soy nivel 7 de leyenda de dinastía, así que ya podría hacerlo. Lo de los cerdos salvajes. Es una misión secundaria. Y reconstruir el camino al santuario de Ryujin. El santuario de Ryujin es aquí. Mira, ya estamos viendo una cosa que han mejorado. Cuando descubres una zona, puedes ver qué animales hay en esa zona para cazar. Aquí hay conejos, y aquí también. Entonces yo creo que lo que voy a hacer ahora es la visión de los cerdos. Alejo. A ver, comida, ¿qué tengo? No tengo mucha comida. Gracias. Las puedo pasar. Estas 10 de aquí las puedo pasar. 7 puede devolver estos cuatro creo que con 7 va a ser suficiente tengo que llegar hasta aquí y y Vemos esta zona que hay zorros. A ver, en el mapa. Ahí está. Cuando paso por una zona ya me va diciendo lo que hay. Aquí hay zorros. Aquí hay ciervos. Y aquí está la mina. Aquí hay ciervos. El agua todavía no lo han arreglado. El agua es igual, es lo mismo caminar por encima de tierra que por el agua. Visualmente el agua sí está, pero no hace nada. Javalíes. Esta zona es de jabalíes. A ver, míralo. ¿Dónde estás? Ahí está. Los jabalíes te atacan. Aunque no les hagas nada, te atacan. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vale, casi estamos ya! Tengo el arco. Lo hice yo mismo. Enséñamelo. Ya veo. Bien. ¿Estás contento con el resultado? Pues... Es un arco simple, ¿no? Voy a decirle la verdad es que no. A ver lo que hace. La verdad es que no. Quiere saber lo que estoy viendo. Estoy viendo una reverencia. Y viniendo de mí es un elogio. Ve. Disfruta como un antiguo señor y bebe después como un cazador libre. Un consejo amistoso, entonces. Ya que eres un forastero. Nuestro jefe tiene debilidad por los regalos de costumbre. Él te hará saber lo que quiere. Únete a la caza. Únete a la caza. ¿A dónde? Por ahí. A ver, arco. Tengo el arco. Y tengo... 12 flechas aquí, más 7. A ver si lo hago al revés. Eso no se puede hacer. Medio arco. O arco corto. Medio arco. Claro, aunque el arco corto estaría bien tenerlo hasta que se gaste. Luego se gasta, se rompe. Dice... Es un arco sencillo, adecuado para la caza y el combate. A pesar de su metro y medio de longitud, se considera un arco corto. La varilla es de madera rodeada de bambú. Y el otro... Arco medio. O medio arco, dice. Debería ser arco medio, en teoría. Conocido como hankiu. Adecuado para la caza y el combate. Mide 1,80m de largo. La flecha es de madera rodeada de bambú. Con una envoltura de cuero para un mejor agarre y unos adornos sencillos. Vale, el doble. O sea, te pagan el doble. Vale, vamos a seguir con la misión. Ahora me dirán, tienes que cazar no sé cuántos jabalíes o cerdos salvajes, como lo llaman aquí. Vale, el jefe de la aldea. Supongo que eres el jefe aquí. Así es. Y eres uno de los nuevos refugiados que se han instalado aquí. Sí, paramos en el pueblo en ruinas y... Lo sé, lo sé. Bienvenido a Segi. A algunos en el valle no les gustan los recién llegados, pero nosotros somos diferentes. El bosque es como una madre para todos. Nos alimenta, nos viste y a veces, cuando se enfada, nos da una paliza. Pero la queremos igual. ¿Cómo no va a querer a tu madre? ¿Cómo no vas a querer a tu madre? ¿Hay alguna norma en particular que deba conocer? La decencia humana básica es la única regla que necesitas. Hemos luchado duro por nuestra libertad. Yo estaba allí con Enjiro cuando comenzó la rebelión. Él y muchos otros han muerto para que pudiéramos liberar de reglas particulares. En el bosque somos libres. Igual que nuestros vecinos de Enjiro junto al mar, algunos los llaman bandidos. Sabemos cómo hablar con ellos. Vale, y puedo decirle dos cosas. Puedo decirle... Figiuchi me habló de la caza del jabalí. Puedo acompañarte, que eso es lo que tenemos que hacer. Añadirnos a la caza. O también... Espero que la aldea esté bien. Que tengas un buen día. Irme. No. Quiero añadirme... Quiero acompañarlos en la caza. Puedo acompañarte. Claro que sí. Toma un trago. Disfruta. Aquí en Seji hasta los guardabosques viven como señores. Pero... ¿Qué pasa con los jabalíes? Oh vaya. ¿No están sentados junto a la fogata? Probablemente fueron a buscar un trago o dos. Deben estar por aquí en algún lugar. Más adentro del bosque. Río abajo. Vea por ellos. ¿Por qué no? Vale. Nos está diciendo matar dos jabalíes. Vamos a mirar el mapa. Lo he marcado como zona de jabalíes aquí. Aquí. Pues tendré que llegar hasta aquí. Hasta esta zona. A no ser que haya por aquí haya otra zona de jabalíes que no he descubierto todavía. Más allá. 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 Parece que por aquí no hay. Iré... Está lejos, ¿eh? No, un interrogante. ¿Qué es esto? ¿Un bandido? No, un refugiado. Impuro. Hay alguien que se llama Impuro. Cazador. Se llama Susu. ¿Quieres acompañarme? Claro. Bien, bien. No temes a un Impuro, ¿verdad? ¿Qué haces que...? Vale. Es que no... No debería saber. Dice, ¿qué haces que te hace Impuro? Una manera un poco rara de preguntar, pero bueno. Digamos que hay un jabalí. Un verdadero cabrón de jabalí... ...ozando en los campos y destruyendo las cosechas, atacando a la gente. Caminando por el pueblo como si fuera un daimyo buscando exprimir sus impuestos de la gente y cagando en cada esquina, también como un daimyo. Alguien debería cazarlo. Ah, amigo mío. No es cualquier persona. El jabalí es parte del bosque. El bosque es el dominio de los kami. No quieres enfadar a los dioses del bosque. Busca a alguien como yo. Los impuros pueden ensuciarse las manos. Para que tú no tengas que hacerlo. Literal y espiritualmente. No se me ha añadido ninguna misión ni nada. ¿Qué es ese olor? Pieles. ¿A qué te refieres? Pieles de animales. Cuero. Entonces, ¿eres un curtidor? Digo que eres un hombre de pocas palabras. No hablamos, trabajamos. Vale, pero se supone, se supone que al tener ese icono ahí, es un mercader. Porque ese icono es un comerciante. Pero no me vende nada Veo que sigues vivo No te preocupes, ya pasará Quiero seguir vivo un tiempo más, ya sabes Sí, sí, todo el mundo dice eso Mientras puedan, por supuesto Y cuando ya no pueden, es mi turno Bueno, a menos que puedas permitirte La ayuda de los monjes del monasterio Ellos hacen sus propias cosas Elegantes y luego queman el cuerpo Pero si no puedes permitírtelo, soy tu hombre Acabas en el cementerio Tus parientes evitan la contaminación espiritual Y tu humilde servidor Recibe un pago de honorario Es enterrador este hombre Dejé a mis parientes en casa cuando tuve que marcharme Ese es el destino de un refugiado Pidió un marginado Créeme, sé de lo que hablas Ya voy a... Parece que por aquí nadie me enseña Uy, uy, qué fallo Bueno, se arregló el fallo Parece que nadie me da ninguna misión Ni nada Tampoco me venden nada Aunque dice que son comerciantes Pero bueno Vale, voy a... Voy a por los jabalíes directamente Sí, 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 sí— No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo un cuchillo. Venga ya. Ah, sí. Aquí tengo uno. Vale, falta otro. No, 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 no. No te caigas. Cuando todo es blanco, apenas distingues por dónde puedes ir. Acabo de escuchar el ruido. Está por aquí. Ahí está. Ahí está. Listo. Habla con Soji. Ahora me he cruzado con otro. Y ahí hay 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 otro. ¿Qué es? ¿Bandido? ¿Qué eres? Un bandido. No le he dado. Ahora sí. No me ataca. A ver, ¿qué tiene? Sombrero de bandido. Tiene un cuchillo de hierro. Me viene bien. Tiene monedas. Lo llevo todo y ya está. He matado algunos jabalíes. Más fácil de lo que parece. Me está entrando hambre con tanta charla. Mi abuela condimentaba la carne como nadie. El sabor. Te daré algunos consejos. No parece muy difícil. No te atrevas a compararte con ella. Mira lo que has hecho. Ahora tengo más hambre. Estaré encantado de ofrecerte algo de carne salvaje de jabalí que acabo de cazar. Venga, le tenemos que dar algo de carne. Eso sí que es algo. Bueno, nos han dicho antes que le gusta que le den regalos. Entonces, la carne de jabalí parece que le va a gustar. Eso sí que es algo. Todos. Mirad aquí. Un recién llegado que sabe cómo mostrar respeto. Mirad esto. Todos vosotros y aprended. No estoy señalando a nadie. Vale. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Gracias. Eres un tipo decente. No tomaré tu comida. En vez de eso, te daré la mía. Y algo de saque para beber. Kampai. Vale. Y yo le respondo. Por una fructífera cooperación entre nuestros pueblos. Ya está. Ahora que somos amigos, podemos ir al grano. Pongamos a prueba esta cooperación. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Hay un hombre al que creí que podía confiarle mi vida. Pero la maldita serpiente vendió nuestros secretos al clan vecino. Me siento mal por él. Pero un traidor debe recibir su merecido. Tráemelo. Lo haré chillar. Me pregunto si sonará como los jabalíes. ¿Dónde lo encontraré? Fue visto por última vez alejándose en dirección a Engiromura. El campamento de los forajidos. No es la decisión más brillante. No puede haber ido muy lejos. Probablemente lo encontrarás escondido en las colinas. Vale. Encuentra Yarillo. El espía fugitivo. Y ya me lo está marcando. Entonces no será tan complicado de encontrar, ¿no? Bueno. ¡Aplausos! 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 Vale, ha centrado en el área de la misión Así que está escondido por aquí Aquí, 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 mira la Enfréntate a Yarillo ¿Qué quieres? Es un espía del clan vecino Por los dioses, ¿cómo has? Ellos me engañaron Mi hijo estaba muriendo Me dijeron que podían salvarlo Lo creí Como un tonto que era No sabía que eran espías No sabía que estaba revelando secretos Por favor, no sabes Lo que me van a hacer en esa aldea Son crueles Vale, y él le responde Creo que dices la verdad Gracias por tu misericordia Te dejaré en paz Pero ellos no lo harán Tienes que desaparecer Pues nada, lo deja libre ¿Por qué sigues aquí? No atravesaré este bosque con vida Esperaré un poco hasta que se lo digas Y dejen de buscar Estás arriesgando tu vida Y la mía Soji se pondrá furioso Si se entera Lo sé También sé que todo saldrá bien al final Dios te recompensará Me perdonaron Aunque no lo merecía Pues ahora hay que volver ¿No? Informa Soji Hay que volver Y decirle que ¿Qué le va a decir? ¿Que está muerto? ¿Qué le va a decir? Vale, a ver qué le dice Estoy aquí por el traidor Le puedo decir O ha escapado Y me pregunta ¿Dónde está? Le puedo decir O ha escapado O está muerto Le voy a decir que está muerto ¿Cómo? Pues me atacó Supongo que prefirió morir En sus propios términos Yo no esperaba esto Pensé que era un hombre roto Pero la justicia es la justicia Gracias Como ha dicho Brindo por una buena cooperación Entre nuestras aldeas Y aquí acaba todo Discute la situación Con Fiyuichi Ah, tengo que volver otra vez A hablar Supongo que para que se vaya Le voy a decir Ya Creen que estás muerto Así que lárgate de aquí Y que no te vean Porque si te ven Si te ven No solo te van a hacer Te van a matar Sino que encima Van a saber Que yo les he mentido Y eso no me interesa Ah, no Pues no es este, ¿no? No es este, no, no A ver Me dijeron que capturara El traidor ¿Yarillo? Está equivocado Seguro Pero no es realmente Un traidor Su hijo pequeño Estaba enfermo Sin esperanzas de recuperación Y le prometieron Alguna cura melagrosa A cambio de ayuda Eso ya lo sabíamos El chico murió Por supuesto Pero supongo Que cuando estás Lo suficientemente desesperado Creerás cualquier tontería ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice Lo dejé ir Oh, no Quiero decir Hiciste lo correcto Pero ¿Qué dirás hoy? Le dije que lo había matado Parece un poco sorprendido Bueno Soyi No es un hombre cruel Solo necesita Mantener la apariencia De un hombre fuerte Para mantener el orden Esto sin duda Aumentará Tu notoriedad En todo el valle ¿Vale? Completado Misión completada Ahora me quedaría Abrir las puertas Que como ya tengo Nivel 7 De dinastía Ahora nivel 8 Mira, me acaban de dar Un nivel más Como tengo nivel 8 Puedo Ir aquí No está tan lejos Pues venga Hay que llegar Hasta aquí Ah, no puedo subir Ahí estamos No sé si la distancia Esa es metros Que está Un kilómetro De distancia Sí, yo creo Que son metros Por la cantidad Que va restando Vale, acaba de restar 20 metros Bien Yo creo que son metros De distancia ¡Suscríbete! No hay nada. Un molino congelado. Pero aunque no estuviera congelado, el agua llega hasta ahí. ¿Dónde estaba? Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Ahí está. Hay un interrogante ahí. Eso es que hay una persona. Podría ser un bandido. O podría ser una obra. No, una persona no. Es una gran obra de construcción de un puente. Aquí se puede construir... En el mapa, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Aquí tenemos uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay muchas obras que construir. Aquí hay otro. 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 ¡Gracias! Aquí hay una carretera Tengo que llegar hasta allí arriba Mucho mejor ir por la carretera Otro interrogante, ¿y ahora qué será? Una nueva ubicación Es otra cosa para construir Un puente no puede ser, así que tiene que ser un atalaya Tiene más pinta de atalaya aquí encima de esta montañita Proyecto especial atalaya Hay otra cosa Aquello es un puente Un puente Gran obra de construcción de un puente Atalaya y puente A ver si puedo subir No me deja No me deja Ahora Vale, aquí hay otra cosa Uy, está lleno de cosas Esto está lleno de cosas De personas, supongo, ¿no? Tiene que conocer Ludópata Que los dioses te favorezcan en este hermoso día Destruyó nuestra familia Así que decidí vengarme de él Cogí sus dados Y empecé una vida en la carretera Es una bonita historia, ¿eh? No es del todo cierta, por supuesto Pero me gusta Entonces, ¿te gustaría jugar una partida de Cho Han? ¿Qué es el Cho Han? Oh, ¿has estado viviendo bajo una roca? Toma, mira Tengo unos dados Apuesto algo de dinero Y decide si el resultado es impar Han o par Cho Vale, esto lo hemos visto En Naruto lo hemos visto Tan simple como eso No, no pienso jugar contigo Paso de ti Vale, aquí lo que me interesa Toda esta gente son Administrador del templo Onge guerrero Comerciante de alimentos Sobrino del abad Sobrino del abad Represento a la aldea Sosogi Ah, sí He oído hablar de vosotros Reconstruyendo la vieja ruina Habla con el tío Yoen Quiero decir, el abad Soy el administrador del monasterio Pero él trata con los que son como tú Así que el abad es tu tío Sí, ¿algún problema con eso? No Es solo que no esperaba que un monasterio Fuera dirigido como un... ¿Familia? Bueno El tío Yoen sabe que tiene que rodearse de gente En la que pueda confiar en estos tiempos peligrosos Y me arriesgaré a confiar en ti Sé que tu posición En tu posición no te arriesgarás a irritar al abad ¿Verdad? Vale, necesito encontrar al abad de todo esto Que tiene que estar Siguiendo El símbolo A ver aquí Tiene que estar por aquí Ese es Este símbolo Y este es el abad Saludos El templo Yorinji Da la bienvenida a todos Ya que todos pueden confiar en la gracia y la esperanza de salvación de Amida Namu Amida Batsu Supongo que son seguidores de Honganji Aquí hay demasiadas cosas De la historia del Japón feudal Estaría bien Que hubiera alguna manera de saber que son todas estas cosas La mitad de las palabras son japonesas Sí, este es un templo filial de la poderosa escuela de Honganji Yo soy el abad Pareces nuevo aquí Así que déjame explicarte algunas cosas Donde otras escuelas ofrecen complicados rituales Disponibles para ricos y privilegiados Nosotros solo te pedimos que repitas estas palabras Namu Abida Butsu Son iguales Seas esclavo o señor Permiten que tu vida fluya de acuerdo con la poderosa gracia del Buda Amida He venido a decirte que he empezado a reconstruir la aldea quemada Has hecho bien en venir aquí Ahora mismo está prohibido establecer nuevas aldeas Pero técnicamente hablando No estás infringiendo la ley Porque la aldea quemada nunca dejó de existir Tiene razón No es una aldea nueva Está reconstruyendo una aldea antigua Podríamos desaprobar que se eludiera así la ley Pero es lo correcto para reconstruir una aldea llena de recuerdos de sufrimiento Que distraen de seguir el camino correcto Namu Abida Butsu El templo te estará vigilando Pero puedes continuar con lo que has empezado Te ayudaré a otros Que ayude a otros a encontrar la paz confiando en la gracia de Amida Vale, y yo le respondo Mis parientes y otros perjudicados por la guerra se instalarían con gusto en la aldea Es una promesa que les hice cuando me fui Así que también le pido humildemente permiso para mandar a buscarlos Vale, y él me responde Eligiste no invitar a los refugiados antes de consultarme Quería ser guiado primero por la gracia de Amida Esta es la manera apropiada También nos ha llegado la noticia de que has trabajado en beneficio del valle Ah, esa es la misión que acabo de hacer ahora La de los jabalíes Por eso concedo mi permiso Creo que, guiados por ti, estos nuevos colonos nos ayudarán a todos en estos tiempos difíciles Te lo agradezco humildemente Me has permitido invitar a mis compatriotas al valle Pero necesitarán un lugar donde vivir ¿Me permitirías construir otra aldea? Tu primera aldea prospera Y su prosperidad también afecta al templo Lo has hecho bien Te confiaré la campana de una segunda aldea Que la gracia de Amida fluya a través de tus acciones Te lo agradezco humildemente Si me permite ¿Me permitiría construir dos aldeas? Termina un viaje antes de comenzar otro Tus primeras aldeas y el resto del valle necesitan tu atención Llegará el momento de pedir otra campana Pero aún no estás preparado Me ha dado una campana Así que sí que puedo Construir otra aldea Recordemos que A ver cómo era Estructuras básicas No Estructuras de la aldea Aquí campanario Para construir una aldea necesitas primero un campanario Para construir un campanario necesitas la campana Así que ya que tengo la campana Puedo construir otra aldea Dice Alcanza el nivel 14 de dinastía O sea, tengo que volver aquí Cuando tenga el nivel 14 Y me dará otra campana más, supongo Vale, entonces, ¿qué tenemos? La de construir el camino del santuario Que no puedo Porque me falta Que me faltaba Creo que faltaban bloques de qué No me acuerdo Bloques de Ladrillos o algo así Algo le faltaba Que todavía no puedo construir Vale, pues ¿Dónde voy a construir la otra aldea? Ya que la primera Está aquí Y está en el norte La otra debería construirla En el centro Creo que construirla por esta zona Estaría bien Aquí hay un bosque Aquí hay otro bosque Aquí hay casa Mucha casa Así que lo construiré Por esta parte Más o menos Por aquí Que aquí pasa Una carretera Así que puedo construirla Por aquí También está cerca Del templo Entonces podría Marcar Ahí está Marco Y voy a ir allí Y a empezar a construir Una nueva aldea Ahora Creo que ahora Como me ha dado permiso Para invitar A otros refugiados Ahora es cuando Aparecerán más refugiados Es que hasta ahora No han aparecido más refugiados Pero creo que ahora Sí que voy a poder No sé si aparecerán Ahora en el mapa No Vale Luego fabricando los puentes Y fabricando las atalayas También sube de nivel Entonces ahora es Construir Vas a construir Un montón de cosas Y traer gente No sé si aparecerá 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 Vale, lo que no sé es si esperarme a tener la primera aldea bien asentada para empezar a construir la segunda. O quizá da igual. ¿Qué es esto? Vale, hay puertas Tori. Esto parece un templo. Gráficamente, esto no salía antes. Esto es un error. Este error lo han cometido con la nueva actualización. Antes no estaban todas estas cosas. No sale nada en el mapa. No se marca como si hubiera descubierto algo. No sale nada en el mapa. No sale nada en el mapa. Sombrero tengai. Sombrero de cesta de paja que pueden llevar los monjes mendicantes. ¿Qué son monjes mendicantes? Simboliza la ausencia de ego específico y también es útil para viajar de incógnito. Pues ya sé si me tengo que disfrazar y viajar de incógnito. Ese sombrero sirve. Bueno, lo puedes probar, ¿no? Hay que quitar esto antes. Hay que quitar esto antes. No sale nada en el mapa. ¡Ah! Vale, interesante, esta zona hay junco, hay hierba alta, hay caza. Hay gobos, hay árboles, está bien, este sitio está bien, huevos. Ahí está, ves como el agua aquí es como si no estuviera. Vale, ¿en qué zona lo puedo poner? Cerca de la carretera. Por aquí, esta parte me gusta, aquí. Aquí hay una zona grande para poner casas y para poner todo lo demás que haga falta. Vale, a ver... Estructuras... Primero, el campanario. Cuatro tablas y dos troncos. Ah, este árbol no se puede cortar. Por alguna razón. Este sí. Dos troncos. No, este hay que soltarlo. Ahí está. Falta una tabla más. Falta una tabla más. Falta una tabla más. Listo. Se ha fundado una nueva aldea. ¿Ahora qué me haría falta? Pues, por ejemplo, mínimo una casa. Porque si no, ¿quién se va a quedar aquí? Así que podría colocar edificios, viviendas, casa estándar, que es para dos personas. A ver, ¿dónde lo puedo colocar? No. ¿Este árbol lo puedo cortar? Porque me está molestando. No, no se puede cortar. No, no, no. No sé si sería mejor, antes de crear la casa, crear, a ver, a ver, la del leñador. Es que si no, voy a desaprovechar un montón de troncos. Entonces quizá lo mejor sería crear la del leñador, más o menos, por aquí, cerca de los árboles. Por ejemplo aquí. Déjalo ahí. Lo iba a mover. Para ver si podía crear al lado. El almacén de madera. Cabe al lado. Plantas o depósitos, bloquear la colocación. Ahí, ahí, ahí. Listo. Vale, tenemos la cabaña del leñador y el almacén de madera. Vale, entonces haciendo la cabaña del leñador primero, ahorraré un montón en madera. Y me servirá después para el resto de las construcciones. Usar pala. Debería tener una pala. No tengo ninguna. Creo que no puedo construir palas todavía. Lo puedo llevar. A ver. Esto. Están dos troncos más. Vale, ahora que me pide ocho tablas. Tenía dos, seis tablas. Se necesita hacha o azuela de mayor calidad. ¿Por qué? Porque este tronco es madera de primera calidad. Y estoy usando una azuela... No tengo, ¿verdad? No tengo. Pues ahí se queda. Primera calidad. Primera calidad. Todos estos son de primera calidad. No me sirven para esto. Ahora no me sirven. Le voy a quitar ya eso. Este, por ejemplo. Este me vale. Lo que pasa es que tengo aquí. Vale, ahora me piden tablas, tablas y palos. Entrada vacía o puerta derecha, no, esta debería ser la puerta de la izquierda, no, esta está bien. Ahora sí. No hay nada, más tablas. Este no se puede cortar. Árbol pequeño. Este no lo quiero. Ese. Está al lado. No hay nada. No hay nada. Quince tablas, algo me dice que no me va a servir con quince. No hay nada. 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 No, 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 no. No, no, no. Ocho tablas y no sé cuántas tablas me da cada uno de los troncos. ¿No tengo más? No. Voy a tener que construir... Aquí está. Una suela. Eh, ¿dónde estás? Aquí. Da tres. Debo usar otra, otro tronco más. Ah, pues falta esto. Faltan otras tres tablas más. Y faltaría aquí... Cuatro más aquí. Siete tablas más. No sé qué hay que hacer. Cortar tres troncos. Un árbol. Con un árbol me bastaría. Un árbol de los pequeños. Porque de los grandes te da cuatro troncos. Creo que este te da tres. Pues no, este era cuatro. Este era de los grandes. Otro más. Otro más. Otro más. Ya está. Vale, con la mesa de carpintería puedo crear herramienta para remover, cubos, azuelas. Cubo de fertilizante, eso todavía está bloqueado. Cubo de agua, lámpara de aceite, botella de cálabas, botella de bambú. Y aquí, que es lo que me interesaba a mí, ahora por cada tronco, en vez de salir tres tablas, creo que salen seis, creo que sale el doble. Así que me ahorro la mitad de los troncos. Creo que ahora, aunque sean de primera calidad, la sierra sí que los puede cortar. Ah, no puedo. Está entre la hierba, ahora. Ah, no puedo. Ah, no puedo. Es tronco más para la base. Ah, no puedo. 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 un par de tablas más pero tengo tengo tronco en un tronco que me dará las seis tablas si no recuerdo más o sea y ahora lo veremos ha quedado un tronco flotando aquí no puedo ahí está me lo lleve seis tronco es justamente el doble a los me hace falta palos me hacen falta tablas de coníferas, tienen que ser coníferas y un montón de palos y y a a a a ¡Gracias! 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 ¡D kissed, WOOD! ¡Gracias! Molmo donde están las coníferas Molmos japonés Ay, ya A lo mejor le puedo cambiar Creo que voy a tenerlo que cambiar En vez de hacerlo Con conífera, con un haya Es lo que hay, no hay otra cosa No, no, no Hablas ahí Espero que sirvan Parece que no, pero creo que lo puedo cambiar A Luciforio Ahí está No, no, no No, no, no No, no No, no Nuevo nivel de camino del artesano alcanzado Eso significa que tengo un punto aquí Ah, si tengo Está todo desbloqueado Faltaría ver el nivel 2 Faltarían los demás niveles Ya tengo 5 puntos para desbloquear Y nada que desbloquear Vale, hace falta 3 troncos Tengo 5 palos y 5 piedras ¿Qué tal? ¿Tengo una piqueta? Ah, no Y piedras Para crear una piqueta Hay que haber palos por aquí Y piedras también ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si con esto será suficiente. Creo que piedras y palos sí son suficientes, pero troncos creo que me falta alguno. No, son tres. Vale, ahora el fuego. ¡Gracias! Vale, para hacer paja como era. Recuerdo que se podía hacer. Voy a dejar caer. No. Se podía construir una cosa para pecarla, pero se podía hacer sin construir eso. De moler, no. Quitando el martillo. Si quitas el martillo, ahora sí. Vale, un par de tablas. ¡Gracias! 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 Entonces con esto ya tendría una casa para dos personas. ¡Gracias! 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 Ya estaría, ¿no? No queda nada. completado así ya que estoy aquí puedo cocinar por ejemplo pies de carne y daría por construir el lugar para guardar madera hacen de madera no colisión como que colisión ahora y si recursos insuficientes necesito 10 troncos espero no estar haciendo el tonto cortando estos árboles de primera calidad pero que no haga falta después para construir algo que te exija troncos de primera calidad solamente y luego no tengo porque los he cortado todo que no 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 de cualquier tabla a bambú que no tengo y por aquí no hay bambú es lo único que no he encontrado por esta zona entrada vacía o rampa de entrada no creo que haga falta entrada vacía rampas aquí vacío vacío y solo faltaría bambú estaría bien que se supiera con el mapa qué tipo de árboles es porque los árboles son diferentes y estaría bien que saber dónde está el bambú de antemano pero si no no No, no, no. Aquí, mira, no está tan lejos el bambú. A ver, tengo que recordarlo. Está por esta zona. Entonces creo que... Esto que está aquí, estas manchas... Es bambú. Entonces significa que todo esto también es bambú. Son diferentes tipos de árboles. Son diferentes tipos de árboles. Yo creo que con esto es suficiente. No, 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 no. La temporada actual está a punto de terminar. Vale, se acabó el invierno. Es que hace falta bambú, eh. Tablas. 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 Tres troncos más. Aquí hay dos. He dejado por ahí alguno tirado, sin recoger. Tres troncos más. Tres troncos más. Tres troncos más. Ahí no, era un tronco. Vale, ¿hierva qué? ¿Qué falta? No quiero esto. Lo quiero vacío. Pues se va a quedar así. Ahí está, el almacén funciona. Así que puedo... Ah, este almacén está conectado con el almacén de la otra aldea. Así que todo lo que se haga allí también lo puedo recoger aquí y todo lo que ponga aquí se verá reflejado en el otro también. Vale, aquí podría venir un leñador. Hay casa y también está la cabaña del leñador y dónde poder guardar la leña, la madera. Vale, otra cosa que estaría bien hacer aquí... Podría haber edificios... Edificios de servicio, no. De almacenamiento. Hacer el almacenamiento... Todos los almacenamientos. El general, el de alimentos, el de agua... Porque claro, como también están conectados... Si hago aquí el almacenamiento general... Puedo ver todo lo que hay en el otro... En el otro almacén. Así que no estaría mal hacerlo, pero yo creo que después... Ahora sería interesante encontrar refugiados. A ver cómo iba dinastía, población... Ahora mismo soy yo, Ako y Sayuri y ya está. Ako está... Se supone que haciendo de cocinera, pero yo es que no lo veo que haga nada. Claro. Como no tengo aquí el almacén de comida, no lo puedo ver. Yako y Sayuri, ¿qué está haciendo? Nada. Básicamente nada. Voy a hacer el almacén, el de comida. Es que tengo que hacerlos todos, realmente. Voy a dejar toda esta parte, todo este camino por aquí para casas. Que hay un montón de caminito para casas. Y por este otro lado, justo enfrente... Puedo crear todos los edificios, las estructuras. Edificios de producción, no. Edificios de almacenamiento. Ahí está el almacén general. Siempre más tronco. Estaría bien... Encontrar al menos, al menos... Un superviviente. Un refugiado. Traerlo aquí y decirle, mira... Dálame unos cuantos árboles ahí. Voy a ver si de camino a la aldea... Encuentro algún refugiado. Tengo comida, sí. Encuentro... No se preocupen. Y por aquí... Encuentro algún árbol. No coche... Aldea... Nombre de la aldea. Aldea 2. Aldea 2. Aldea... Aldea media. Vamos a llamarle aldea media. y esto aldea superior que está en la parte de arriba del mapa también aldea norte y aldea central también me vale seguramente les cabiera el nombre después y mira que hay un montón de piedras este sitio está muy bien hay de todo me voy a marcar la aldea iba perfecto el camino el camino que iba a ir era perfecto a ver estoy intentando mirar si hay alguna interrogante por ahí no 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 También estaría bien algún medio de transporte Mira, un interrogante, a ver Dime que eres un refugiado No Es un comerciante ¿Cómo es el comercio de nata En comparación con otras provincias No he viajado tanto Pero he estado en Kioto Y la diferencia puede ser chocante Traje nuestra mejor seda No conseguí un gran precio por ella Y pude ver a los locales Vendiendo las suyas por el doble Injusto, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre Kioto Y el resto del mundo Nada comerciante Y el resto del mundo Y el resto del mundo Está terminado Ese lo hice He conocido un hombre extraño en la montaña Sí, ya me acuerdo Así que está aquí Nunca esperé Parecía un poco raro Nunca juzgues a nadie por las apariencias Especialmente a los ermitaños Él es muy poderoso Tal vez Solo él pueda domar A los espíritus del valle Ya veremos Este es el viejo Este es el viejo que está Ahí En una atalaya que está por aquí Que no he Que no he creado todavía Me imagino que si Fabrico la atalaya El viejo ermitaño este Hará algo Sigues aquí A ver A ver Esta misión que no se podía hacer Creo que está arreglada Hay algo en lo que puedo ayudarte Sucede que me acabo de quedar Sin ciertos ingredientes Para mis remedios Podrías reunirlos por mí Te recompensaré con alguna mezcla potente Estaré encantado de ayudarte Es La gente está enfermando Estoy seguro de que Gobo Traeme siete gobos La receta también menciona Otro ingrediente Parecen inocentes Pero con la preparación adecuada Grisantemos amarillos Puede llegar muy lejos ¿Por qué no vas ahí Me traes veinte de ellos? Vale Necesito Die siete gobos Y veinte grisantemos amarillos Los gobos No creo que sea muy complicado De conseguir No hay aquí Los intentaré encontrar Vale Devuelvo la carne Es que se supone A ver A ver si no lo estoy haciendo mal Empleo Ako que está cocinando Se supone que Ako Está cocinando gobos Y carne Pero no lo está haciendo Y huevos Pero es que no lo está haciendo La carne sigue cruda Mira los grisantemos Ala Pues ya está Ya tengo grisantemos Faltan los gobos Que no están aquí Por aquí detrás había Uno Diez Cuatro Cinco Seis Y siete Ya lo tengo todo Ya está todo Creo que pasa A ver Primavera ¿Dónde me has dejado? Ala Mira dónde me he dejado No sé por qué me he dejado ahí A un kilómetro A más de un kilómetro De distancia Estas son las cosas Que tienen que ir arreglando Pero a lo mejor Por el camino Encuentro algo Mira, mira, mira Un interrogante ¿Qué es? Un bandido Ala Cómo no No me atacan Antes me atacaban Yo creo que el juego ha empeorado Con la última actualización Lo he puesto peor Guante de bandido Ropa de mano Pieza envuelta en tela Cuero y paja Proporciona una protección menor Pero ayuda a agarrar Un arma durante más tiempo Vale, todo esto me interesa Me lo llevo todo Ya tenía los guantes de bandido No, no No, no No, no Yeah No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí es donde hay que construir el puente. Es una de las misiones. Ah, no. Todavía no hemos llegado a eso. Esto es la aldea que está antes. La de los bandidos. La de los bandidos. Estaría bien poder comprar un caballo o algo así, porque... Ay, mira. Un interrogante. A ver. ¿Qué es lo que eres? ¿Un refugiado? Me parece que sí. Cárgate. No molestes. Qué pesado. Y sigue. Está aquí. Siguiente. No tengo... Vale. No tengo ninguna lanza puesta. Ahora. Venga para acá, anda. Me mató. Venga ya. Ah, eso es por no tener una lanza. Mira, es la forma más rápida de llegar, pero el refugiado quiero ir a buscarlo. No hay mapa. No hay mapa. No hay mapa. Estaba fuera del... Mira, esto... Aquí hay zonas nuevas. Todo esto no estaba antes. Vale, mira. Tenemos al refugiado ahí. No hay mapa. 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 Bueno, una forma rápida de viajar es eso, te dejas que te maten, creo que no le pasa nada, no tengo todos los objetos así que, te dejas que te mate, te hace rápido y gratis. A ver, por si acaso. Sigue aquí, ¿dónde estás? Ahí estás, venganza. A ver, tú. Izuru, es bueno ver una cara, amiga. Mira, ¿qué estás buscando en Nata? Ya no estoy seguro, ¿por qué? Hace un año tenía un marido y un niño, cultivábamos una parcela de tierra, éramos felices, supongo. Pero entonces no nos dábamos cuenta. Sabíamos que iba a haber guerra, pero no nos preparamos, mi marido fue reclutado por el ejército. Yo escapé con el bebé, escuché que el reino campesino es un lugar seguro, ¿vale? Y el bebé, ¿dónde está? Mi hijo murió después de varios días, no sé si mi marido sigue vivo. He venido a la deriva, quizás todavía hay alguna esperanza. Y él le responde, seguro que tu marido estará bien. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podrías instalarte en una de las aldeas de aquí. Ya tengo, elijo un hogar para Izuru. Vale, ahora me voy a Dinastía, me voy a Población. Izuru, le voy a elegir la aldea media en la casa que tengo. Y ahora le voy a dar un empleo. ¿Dónde estás? Le voy a decir que sea carpintero en la cabaña del leñador. Y lo que vas a hacer es... Almacenamiento general necesario. Ah, claro, para proporcionarle... Vale, vale, pues todavía no le puedo decir, pero por lo menos tiene casa. Se ha ido. Ni gracias ni nada, se ha ido. Directamente, adiós. Sí que hay que construir los almacenes de allí. Claro, es que si no tiene hacha... Hay otro... ¿Esto qué es? Anda, mira, lo llevo todo. Parece que aquí había otro refugiado, pero no, no hay nadie. Tengo que volver a la otra aldea. Y también debería crear los almacenes. El de comida... Claro, es que si no hago el de comida, no tiene acceso a la comida. El de comida y el de... Y el general. Esos dos. Y supongo que el de agua también. Aquí está el de agua. Esto lo voy a... Tengo esto. Eso va ahí. El de comida. Voy a dejar todo esto. Ah, tengo que darle... Uy, ¿dónde está la misión? Me matan y la misión que tenía desapareció. Vale, pues nada. Dejaré... Las flores aquí. Y la grasa también la dejo aquí. Y los gobos también. Y en el almacén general. Las pieles. Las piedras. El carbón no va aquí. Las plumas también las dejo aquí. La ropa de bandido. El sombrero. Las piedras. Las piedras. Me matan. Los polines. Se quedó. Si you want. La ropa de bandido. qué raro a este no le salen las paredes no entiendo esas paredes que decía que se podían seleccionar aquí ya no salen bambú también lo dejo aquí las tablas también las voy a dejar ahí tengo que dejar el sombrero de bandido ahora 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 a voy a gastar primero el arco corto y después de usar el arco medio Pues yo creo que tendría que volver y construir lo que me haga falta en el otro lado. A la arcilla, no he visto arcilla en la otra aldea, pero si hay aquí podría llenar el almacén y acceder desde el otro lado. Daría bien encontrar otro refugiado más para llenar la casa que tengo ya hecha. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, creo que sí, míralo, aquí hay otro refugiado. A ver tú. Es bueno ver una cara amiga. ¿Qué buscas aquí? Una nueva vida, supongo. ¿Qué tenía de malo la anterior? Nada. Es solo que terminó. Mis padres murieron. Nuestro hogar ya era bastante miserable, así que decidí que era hora de seguir adelante. Vendí la casa y el pequeño campo. Soy joven, así que me será fácil encontrar trabajo en algún sitio. Otra casa, una esposa tal vez. He oído que merece la pena mudarse aquí, al Valle de Nata. Espero lo mejor. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podrías instalarte en una de las aldeas de aquí. Ya está, ya tengo. Ahí estamos. Entonces, ahora le digo, población, este dios se llama Ayasashi. Y le digo que se quede en la aldea, en la otra casa. Mira, voy a juntar a estos dos. Creo que el dibujo del centro, tiene que ver con el trabajo que se le da bien. Pero claro, como no sé qué dibujos son, creo que esto es un yunque. Podría ser herrero este hombre. Pero... ¿Cómo lo sé? Ako, aquí hay algún... Creo que es un hierba. Podría ser... Ako podría ser buena recogiendo... A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo ves? Forrajero. Creo. O cocinero. Mira, es el mismo dibujo. El forrajero y cocinero tienen el mismo dibujo. Así que Ako puede ser perfectamente cocinero-forrajero. Exacto. Mira, aquí sí te lo está diciendo. No sé si esto estaba antes, pero no me había fijado hasta ahora. El dibujo que está aquí es un yunque. O sea que este hombre es bueno en herrería. Ahora el problema es... ¿Qué es este dibujo de aquí? Ni idea. No te lo dice. Vale. Sabemos... Mira, este al menos no se ha ido. O lo menos se ha quedado ahí. Pero tienes asignado, ¿no? Sí. Todos tienen asignado... Un lugar. Lo que no tienen asignado es un trabajo todavía. No te lo hizo. Mistéis. Lesها. Las líneas. Las líneas. Deには a laiz. Las líneas. Las líneas. Las líneas. Por favor. Quien. Las líneas. Escucha. Comiós. Arbusto de vallas de vino, quizá más adelante se pueda hacer vino. ¡Ay, no, no, no! ¡Lárgate, vete! Otro bandido. Se quedan quietos. Antes me atacaban y era lógico que me atacaran. Pero ahora ya no. No quiero bandidos tan cerca de la aldea. Vale, ahora estos dos deberían estar aquí ya. ¿Algún sitio? En teoría deberían estar por aquí. Vale, ¿qué debería construir ahora entonces? Aquí dejé el qué, el almacenamiento general. Cualquier tronco. Es como si esto no estuviera terminado. No lo entiendo. El otro que está allí en la otra aldea no es así. No sé por qué. Vale, voy a necesitar un montón de troncos más, como siempre. Y tablas. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Es que no te hagan un montón de troncos más fáciles. No sé por qué. Lo es. Puedo cortar un par de árboles más. Debería fabricar, no sé si puedo, y no sé dónde se fabrica la pala, porque con la pala, la latocón que se queda ahí, es un tronco más. Vale. 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 Lógicamente. Sí, son metros. Ahí lo pone. No me había fijado, ahí pone metros. Arriba no, pero ahí sí. No, no, no. Tablas. Supongo que me harán falta más troncos, así que no sé cuántas tablas necesitaré en total. Hay ocho tablas, a ver si con eso es suficiente, pero algo me dice que voy a necesitar más troncos aún y quizá más tablas. Tablas de coníferas. No, voy a cambiarlo a tablas de caducifolio. Me falta palos también. Dejé muchos en la otra aldea, pero claro, como están conectadas, deberían estar aquí. Y me llevo esto, y me llevo esto también. Ah, pero espera. Estas tablas son tablas de primera calidad y no me van a servir. No, no, no. No, no. No, no. 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 Yo creo que con cortar un árbol nada más, me dará. ¡Gracias! 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 Vale, seis piedras y dos troncos. ¡Gracias! ¡Gracias! En teoría esto ya estaría. Está completado. Ahora ya puedo acceder a todo el almacén general. Vale, este es Herrero. Vale, estaría en saber quién es quién aquí. Vale, este está... Chizuru está en esta aldea. Requiere hacha. ¿Voy a crear unas cuantas hachas? Aunque sean de piedra, no tienen por qué ser... Tengo piedra. Tengo por qué ser de... De hierro. Luego habrá que reasignar los trabajos. Cuando tenga, claro, es que yo necesito que alguien porte madera. Y no tengo ningún leñador, ¿qué hago? Hasta que lo encuentre... Otra persona tendrá que hacer de leñador, siempre y cuando eso funcione. Que no lo sé. No estoy seguro de que si a un personaje que no es leñador le asignas el trabajo de leñador, ¿qué es lo que hace? ¿Lo hace mal o simplemente ni lo hace porque no sabe? Topalo, sí. Tengo tres hachas. Y estas hachas las voy a dejar aquí. Ahora puedo asignarle. Ahí está. Requiere hacha. Le he dado un hacha. Y le digo que corte... Coníferas. Sí. Y también que corte... Bambú. Y también que corte... Troncos caducifolios. A ver lo que hace. Sí. 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 Hay que hacer el resto también. Ahora habría que hacer, por ejemplo... ¿Qué haces? Edificio de almacenamiento... El de alimentos. Me deja ponerlo. Ahí. Quito piedras, paja y tronco. Piedras, piedras hay aquí. Martillo de hierro destruido. No tengo otro martillo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dormir? Míralo. Aquí están los dos. Creo que me han echado, ¿no? Sí. Se ha puesto a barrer. Me gustaría saber qué es este icono. Para asignarle el trabajo correcto, pero... Creo que cuando sale... Esta S aquí... Es que no es el trabajo correcto para esa persona, me parece. Y vea, aquí está asignado cocinero. Y está bien, sale cocinero y el icono, el mismo icono que tiene al lado... Acco. Pero si selecciono cabaña del leñador, sale una S. No tengo claro lo que es. Y aquí sale otra S. Y aquí sale otra S. Música vale aquí zayuri que está en la otra aldea no tiene ningún empleo pero tampoco me dice no dice que sea experto en nada no tiene ningún empleo voy a asignarle algo lo que sea al forrajero le voy a decir que traiga hierba bobos huevos también y no sé arándanos por ejemplo y aco que es la que está cocinando se supone que está cocinando el globo la carne huevos y ya está una trae gobos y huevos y otra a la cocina vamos a ver si esto funciona y había que construir un martillo un par de martillos para eso necesito tronco no ya de paso corto un montón porque me van a hacer falta y y y y y Puedo cortar uno más. El partillo va ahí. Puedo cortar uno más. Pente de paja. Puedo cortar uno más. Puedo cortar uno más. Y ahora otro toce de paja más. Puedo cortar uno 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 más. Las cocines. Tiene correctamente los alimentos. Para todos. No sé si ella sola podrá cocinar para todos. Otra cosa interesante que podría construir. Puedo cortar uno más. 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 Puedo cortar. O dejé yo bambú aquí Sí Vale, soporte de secado Aquí le añado hierba Hasta 100 Aquí le añado hierba Listo, le añado 100 De hierba Y se convertirá poco a poco En 100 de paja Ya tendré 100 Por si me hace falta Y el resto aquí Ahora faltaría El agua Edificios De almacenamiento De agua Vale, un montón de como siempre Siempre tronco Palo Habla De almacenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy buscando donde aparecen las palas para construirlas y no las veo. Ah, las tablas, es verdad. No hace falta tablas, no tronco. No, 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 no. Y otra cinco para esto. Vale, pues tenía que haber cortado otro tronco más. Debería haberlo mirado antes. Debería haberlo mirado antes. Vale, ahora ya tengo acceso al agua. Hay comida y hay agua. Vale, cocinero y granjero es lo mismo. Y este es herrero. ¿Y qué hago con este? Aceitarlo a la herrería del otro sitio. Quitar a alguien. A ver. Y ahora soy Yuri de aquí. No sé si eso se puede hacer. A ver. Sayuri, ponerlo. ¿Se puede hacer esto? Sí. Sí. Sí se puede. Sí. Vale. Y a Asayasiro ponerlo en el otro lado. en la otra aldea y y ahora viene el problema asignar trabajo claro, del otro lado no tengo construido la herrería no sé si construir la herrería aquí o allí es que este sitio es mucho mejor para construir una aldea que aquel sitio el otro lado pero claro, como el juego empieza allí voy a dejarlo como estaba voy a dejarlo como estaba antes creo que la herrería la construiré aquí claro, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con con conseguir el hierro? ¿el mineral? ¿debo que hacerlo yo? el mineral de hierro está más cerca de la otra aldea mineral de hierro está por aquí aquí están las minas lo que voy a hacer es por ahora aunque este tío sea herrero lo voy a asignar a la mesa de carpintería le voy a decir que fabrique es carpintería no a la estación de carpintería aquí quiero que cree tablas este no sé si lo tengo ya asignado en el otro lado no es el único que está asignado así que este va a hacer tablas aquí hay coníferas requiere azuela voy a tener que fabricar algunas azuelas por lo menos cuatro si puedo falta más piedras aquí así te aquí ahora 21 22 24 vida Alo, piedra, dos cosas. Dos, tres y listo. Vale, las azuelas las dejo aquí y ahora sí, ahora puedo asignarle. Vuela. 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 ¿Un hacha? Sí, tengo que fabricar un hacha, una más. Vuela. 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 y luego esto tendrá que hacerlo alguien alguien que fabrique no el herrero no sé si servirá para esto pero alguien que fabrique las hachas y las azuelas y todo eso que sea todo automático vale no puedo crear nada porque no hay ningún tronco así que no le puedo decir que cree tabla esto no lo veo lógico yo debería poderle decir crea no sé 10 tablas de estas 10 de estas 10 palos y 10 de leña por ejemplo y que la haga cuando haya tablas pero claro es que si no hay tablas ni siquiera puedo decirle que las hagas entiendo por qué ahora vamos a esperar a ver si realmente la gente hace su trabajo aunque no sean expertos en ese trabajo porque si no lo hacen si sólo se le puede asignar el trabajo al que están destinados malos no 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 Vale, algo más que me falte de los almacenes. El de almacenamiento están todos. El general está, el de alimentos, el de agua y el de madera. Están todos. Todos los que puedo hacer. El de producción, leñador está. El de minería, no. No, porque no tiene ningún sentido. Espérate, espérate porque... No, el de minería sí que tiene sentido. Ya puedo hacer la cabaña de pescadores, que no podía hacerla antes, y el puesto de minería. El de herrería es el que no tiene sentido por ahora. Pero el de minería sí. Porque el puesto de minería crea piedras. Y creo que las piedras es lo que hacía falta... Para hacer la misión de reconstruir el camino del santuario. Vale, entonces la pregunta es... ¿La hago aquí o lo hago en el otro lado? ¿Y la cabaña de pescadores servirá aquí, en este lago? ¿O hay que hacerlo en el mar? A lo mejor aquí no sirve. ¿Habrá peces ahí? Vale, vamos a ver. Vale, el puesto de minería tiene mucho sentido. Pero... Ah, mira, puedo ponerlo donde yo quiera. Vale. ¿Así? ¿O lo intento poner aquí? A ver. ¡No! ¡No! Se puede. Si, mas o menos. Si, ahi me va bien. A ver que me hace falta, cimiento de madera, trece tronco. Me voy a quedar sin el hacha, y ya no tengo mas hacha de hierro. ¡Suscríbete al canal! También me voy a quedar sin el martillo, así que otro martillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Dieciséis tablas. Así que tenía otra. No, no cambió. Mira, esto es algo nuevo. Antes no lo hacía. Si antes se te destruía un hacha de hierro, solo lo intercambiaba por un hacha de hierro. Ahora lo intercambia por cualquier hacha. Eso está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer cinco. Serán treinta tablas. Y esa música no la había escuchado antes en este juego, eh. Creo que esa música es nueva. No sé si significa algo. Vale, a ver. Esto sería... Entrada vacía. Entrada vacía. Unísferas. ¿Qué es lo que tengo? La Lucifolio. Pues ya está. Nuevo nivel del camino del artesano alcanzado. A ver. Este es el que tenía un montón de... De puntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No tengo nada que desbloquear. El del guerrero, sí. Mira, tengo un punto de guerrero. Hombre fuerte. Daño de ataque de arma cuerpo a cuerpo, más 10%. O veterano, uso del arma, coste de resistencia, 15% menos de resistencia o más daño. Menos resistencia o más daño. Una de dos, que más da. Al final voy a acabar desbloqueándolas todas. Más tablas, ¿no? Sí, y más palos. Miren el agua. A ver si puedo hacerlo. Ahí está. Antorcha debajo del agua. Más palos. Vamos a ver. Aquí no había palos. taking space todo esto. A ver, no, ya. Go on. Macho más un sånando en general. marching con la mesa. No tenemos al 김 hombre. Almosto. No. Givernito que sac abundance el pareja. Vale, yo creo que con esto suficiente Piedras, palos, troncos y tablas Vale, piedras tengo, palos tengo Troncos no Y tablas tampoco ¡Gracias! Vale, ahora que como siempre habrá que hacer algo dentro, ¿verdad? Entonces en vez de necesitaría dos troncos y cinco tablas Eso significaría que con tres troncos sería suficiente Pero seguramente hará falta más ¡Gracias! 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 Vale, probemos con siete A ver Cinco tablas Voy a... Voy a cortar dos troncos que serían doce tablas TARGAS TARGAS sabía que había que hacer algo más y esto te pide piedras y tablas mira al final las tablas que corte de más me van a servir y las piedras que antes recogí de más también me van a servir no del todo porque le faltan ocho piedras las tablas y las piedras no no ¡Suscríbete! ¡Sí! Ahí, a ver, artesanía. Esto me hace falta, piedras cinceladas. Esto, lo que hace falta, ¿esto que es? Estatua de Kami. Anda, mira. No puedo hacer ninguna. Pero las piedras cinceladas Así que las necesito. No sé cuántas, pero las necesito. Vale, ahora el jaleo es que tengo que ir a mirar cuántas piedras necesito y volver hasta aquí. Tengo que llegar hasta aquí, creo. Por aquí más o menos. ¡Gracias!